Entonces, yo voy a iniciar la grabación, idealmente pensando en que nos va a salir el video, ¿ok? Chicos, para hoy tenemos propiedades físicas. A ustedes, desde el sábado pasado, les coloqué la práctica de propiedades físicas. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes leyeron, leyeron esto, la guía, la práctica que se les colocó? No el formato, el formato se los coloqué ayer. Pero la práctica la leyeron. ¿La práctica la leyeron, chicos? ¿Ninguno? No, tampoco. Profe, solo un poquito, pues solamente miré como algunas cosas. Paulina, bueno, ok. ¿Y Sandra Lucía? ¿Qué me dices tú? ¿O fue Sandra Lucía la que me respondió? Profe, las dos. Ya. ¿Y ningún otro compañero miró? ¿Ningún otro compañero miró la guía? Sí, yo la miré, pero también alguna. Es decir, chicos, para la próxima hago quiz. Listo, para la próxima hago quiz ingresando al laboratorio para que, como para motivarlos a que la lean. Listo. Porque la idea es que ustedes, como habíamos quedado desde el principio, lean la guía antes de llegar acá. Como para que ustedes tengan dudas, ¿cierto? Para que tengan así. Hoy no voy a hacer el quiz porque hoy es la segunda clase. Y digamos que estamos todavía como calentándonos. Pero a partir de la próxima clase hago quizzes cada vez que entremos. Esto se debe a que yo veo que no están leyendo. Porque la idea es que ustedes lleguen por lo menos con un concepto. Bueno, entonces vamos a pedirle el favor a Sandra, a Geraldine y a Paulina que nos indiquen de qué se trata lo poquito que leyeron de la guía. Compañeritas, cuéntenos, no importa. Lo poquito que hayan leído, cuéntenos. Profe, bueno, yo leí sobre la teoría, pues que explicaban como las propiedades de la materia, pues que eran características que se escriben e identifican a alguna sustancia, ¿cierto? Sí. Pues que se pueden clasificar entre generales y específicas. Hay algunos procedimientos como la densidad del sólido que hay que ingresar como a un link. Pues la verdad no puedo ingresar. No, no te preocupes, ahorita lo vamos a hacer. ¿Y qué más? Sí. Y también pues había un ejemplo de cuando se congela el agua, pues que sigue siendo agua, pero si la composición no varía, lo único que cambia es como físicamente, que ya no es líquida, sino sólida. Ajá, muy bien. Y entonces se trata de que reconozcan cuáles son propiedades físicas, como se llama el laboratorio, ¿cierto que sí? Sí. Sí, profe. ¿Y qué propiedades, por ejemplo, viste? ¿Qué propiedades dentro de las muchas que tenemos, qué propiedades viste que vamos a ver en el laboratorio? Ya nombraste una que es la densidad. ¿Cuál otra? Sí, profe. También, profe, la masa. La masa, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra más? El volumen. El volumen, muy bien. ¿Qué más? La forma. No, la forma no la vamos a ver hoy. La temperatura. La temperatura, muy bien. ¿Y temperaturas cuáles? Geraldine, ¿cuáles temperaturas se necesitan? Gras y grados y, perdón, los Celsius y los Fahrenheit. Bueno, pero entonces, sí, eso está en la guía, pero la pregunta es, ¿cuáles temperaturas vamos a analizar hoy en el laboratorio? Porque son propiedades, no unidades. Celsius y Fahrenheit o Kelvin son unidades, pero la propiedad como tal es temperatura. ¿Pero temperatura de qué? De ebullición, de fusión, de qué. Las propiedades son aquellas que nosotros podemos decir en un punto que cambia, ¿cierto? Que cambia la sustancia, pero no químicamente. Entonces, las unidades, ahora, cualquier temperatura se puede dar en unidades de Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankin, pero no son las que vamos a ver hoy. Hoy no vamos a tratar de unidades, hoy vamos a tratar de las propiedades como tal. ¿Qué temperaturas vimos que vamos a tratar en una práctica? Bueno, ok. Muy bien, vamos a iniciar esto. Vamos a iniciar, yo voy a traer la práctica, la que les colgué ahí, las que le puse a ustedes en la carpeta, y con esa práctica vamos a hacer todo el informe, vamos a revisar el informe. Y vamos a mirar, junto con Geraldine, cómo se mira, cómo se hace cuando tenemos problemas para que nos carguen las simulaciones, ¿ok? Que es lo importante, que me pareció muy importante que lo dijo ella desde el principio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir este, este es el informe, ustedes tienen que llenarnos, muy bien, cierro, y voy a poner este que es la práctica, muy bien. Entonces, chicos, voy a compartir mi pantalla, y en mi pantalla voy a poner esto, la voy a poner la guía. Pero antes de la guía, yo quiero que diseñemos los grupos de laboratorio, que creo que no los hicimos, no los terminamos o no los complementamos en la primera parte, porque hacía falta, hacía falta que estuvieran completos los estudiantes. Sea lo que sea, aquí no están todos los estudiantes que pertenecen al curso, pero con los que hay, vamos a hacer el grupo de trabajo. ¿Listo? Yo les había contado, disculpen, no les había dicho, ¿con cuántos estudiantes vamos a hacer los grupos de trabajo? No, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer grupos de a dos, y si llegado el caso, queda una persona adicional, hacemos grupos de tres. Pero siempre vamos a procurar hacer esto, vamos a procurar hacer los grupos de a dos. ¿Listo? Entonces, la pregunta que les he hecho a todos los laboratorios, ¿prefieren que yo haga los grupos, o prefieren ustedes, si ya conocen a alguna persona, hacerse con esa persona? Tal vez porque le conocen cómo trabaja, si trabaja cumplido, si no trabaja, y así sucesivamente. ¿Qué creen ustedes que es mejor? Bueno, muy bien. En este momento ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo mi pantalla, y están viendo la lista. Muy bien, entonces, vamos a hacerlo con respecto a las personas que están asistiendo hoy al laboratorio. Sol Milena. Sol Milena está aquí en el laboratorio, sí. Entonces, Sol Milena, tú vas a hacer el grupo número uno. Y Nicolás, también está en este momento, entonces, Nicolás Arboleda, voy a revisar que esté. Sí, muy bien. Nicolás, Sol Milena y tú van a hacer el grupo número uno. ¿Listo? Grupo número uno. Bien, gracias. Diego Alejandro Asprilla está, no. No creo que esté. Espérame un momentico, yo revisé acá que estaba. Sí, él sí está. Diego Alejandro, tú estás ahí, ¿cierto? Entonces, Diego Alejandro, en este momento va a hacerse con Manuela Calle. ¿Tú ya estás en clase? ¿No ha llegado? No, no ha llegado. Entonces, vamos a trabajar. Diego Alejandro, con el siguiente persona. Vas a trabajar con Sandra Lucía Cañaveral. Sandra Lucía, ¿qué me quieres decir? Cuéntame, tú estás alzando la manito. Ay, no, profe, le iba a decir que, sino que con una compañera estoy en un grupo de matemáticas y está pues acá mismo, entonces era para ver si me podía hacer con ella. Listo, entonces tú eres el grupo número tres, ¿ok? ¿Cuál es tu compañera? Mariana Marín. Ah, la persona que está alzando la manito. Listo, perfecto. Entonces, Mariana Marín, tú quedas en el grupo con tu compañera, ¿listo? Gracias, profe. Claro, no se preocupen, a mí no me molesta eso. Listo, muy bien. Entonces, grupo número tres, ¿listo? Y entonces Diego Alejandro se va a hacer con Geraldine Cano. Geraldine, ¿tú estás de acuerdo con Diego Alejandro? Sí, ¿o no? Cristian Mateo, no sé si Cristian Mateo está. Cristian Mateo no se encuentra en clase. Ni Wendy Vanessa. Pero David, Paulina David Ciro, sí está. Paulina, tú vas a hacer el grupo número cuatro. Y Angélica Giraldo, que también está, en estos momentos va a ser tu compañera, el grupo número cuatro. ¿Estás de acuerdo? Listo, profe, está bien. Bueno, y Angélica también está de acuerdo. Listo. Gracias, Paulina. Mayra Alejandra, Mayra Alejandra, voy a revisar si está. Sí, Mayra Alejandra está, grupo número cinco. Y Mayra Alejandra, Giraldo, Estefanía, Giraldo, también está. Entonces, tú vas a hacer con Estefanía, ¿listo? Entonces, Mayra Alejandra, Jiménez Pino, con Estefanía, Isaza, Giraldo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. María Fernanda también está aquí. María Fernanda, tú vas a hacer el grupo número seis. Y te vas a hacer en el grupo con Estefanía, María Niguita. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias. Listo. En este momento, creo que Estefanía Pulgarín también está. Ella va a hacer el grupo número siete. Y Estefanía, tú vas a estar, ya te digo con quién, tú vas a estar en tu grupo con Luisa Fernanda Vera. Listo, grupo número siete. Luisa Fernanda, eres con Estefanía. Yo tengo una pregunta. Yo también podría tener una excepción. ¿Qué dices? También podría tener una excepción. Claro. Dime, ¿con quién te quieres hacer? Con Xiomara Vidales. No sé si... Ah, con la compañerita Licio. Entonces, ustedes son grupo número ocho. ¿Listo? Grupo número ocho, no hay problema, con Luisa Fernanda Vera y Xiomara Vidales. Y entonces, a Estefanía Pulgarín le corresponde otro compañerita. Ah, pero yo te hago una pregunta. ¿Xiomara no está? No, profe, yo hablo con ella. Ella es amiga mía. Pero ella no está en clase. ¿Me puedes averiguar por qué no está en clase? Por favor. Claro que sí, yo la voy a llamar. Bueno, te lo agradezco mucho. Muy gracias. Entonces, Estefanía Pulgarín, tú quedas, pues en este momento no hay más compañeritos en clase. Entonces, te pido el favor, Estefani, te dejo que escojas el grupo que quieras, del uno al ocho, el que quieras, en el que quieras estar. Ahí están todos, en la pantalla. Entonces... El que yo quiera. El que yo quiera, bueno. Entonces, te voy a poner, a mí me parece interesante, ponerte o con David Alejandro o con Paulina David. Paulina, ¿tú estás de acuerdo, Paulina David? Profe, ya no me habías pasado con Angélica. No, pero como me queda faltando ella, para que ustedes sean tres. Ah, bueno, no, no, está bien. Listo. Ok, perfecto. Entonces, tú vas a estar, Estefanía. Estefanía va a estar con ella en el grupo, a ver, espera, ¿dónde me quedó? Estefanía Pulgarín. Va a ser no grupo siete, sino grupo cuatro, y se va a hacer con David Paulina, ¿cierto? Grupo cuatro. Ahorita, chicos, apenas terminemos la clase, yo les coloco esta tablita, tal y como está, en un formato de Word, en la carpeta de archivos, para que ustedes sepan. Sin embargo, quiero que lo vean en este momento en pantalla, y de una vez empiecen a cruzarse placas, es decir, decen los números telefónicos para que ustedes ya sepan cómo comunicarse con su compañero de trabajo. Este compañero de trabajo, ¿qué van a hacer? Van a hacer sus informes, no solamente el de la práctica uno, sino el de hoy, ¿cierto? Que los deben mandar juntos. O acuérdense que las fechas para mandar los informes están en el calendario de informes, que está en la carpeta de archivos. Y, ojo por lo que les voy a decir, chicos, si el compañero que les va asignado, si la persona con la que quedaron en el grupo no trabaja, ustedes hacen su informe, lo entregan, y yo no tengo problema, la otra persona simplemente se tiene que preocupar por entregar su informe. La idea es que lo hagan en conjunto, pero si no, si la persona no responde, si la persona no aparece, simplemente entreguenlo a ustedes. Sandra, te escucho, ¿qué necesitas? Profesor, yo le pregunto, ¿enviaríamos un informe por pareja o cada uno lo envía? No, enviarían el informe por pareja, bien marcado, claramente, y yo cuando envíe la calificación, se los envío a cada uno al correo. La calificación les llega a cada uno, pero el informe me lo tiene que mandar una sola personita al correo institucional. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, pero entonces hoy iniciamos el informe, ¿no es cierto? Sí, hoy inician el informe que el formato está ahí ya puesto. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. No, a ti, Sandra. Yo creo que, sino que yo no puedo estar en la anterior clase. ¿Ya entregaron el primer informe? Luisa Fernanda, lo primero que te pregunto es, si tú ya viste el video de las clases anteriores, porque creo yo que esta es la tercera clase, no es la segunda, sino la tercera clase. Y en la tercera clase, esta es la tercera clase, por lo tanto ya hay video 1, video 2, y este sería el tercer video, ¿cierto? Entonces, para lo que me acabas de decir, te invito a que vayas a los videos y te fijes en los videos. Yo creo que tú debiste haber recibido mis correos, y en los correos debiste haber recibido donde quedan los videos, donde quedan instalados los videos, ¿cierto que sí, Luisa? Sí, profe, yo comprendo dónde quedan los videos, pero mi pregunta es, ¿ya entregaron el primer informe? Bueno, Luisa, vuelvo y te repito. Lo primero que me estás preguntando, ya lo habíamos dejado especificado en las clases anteriores, pero no hemos entregado el primer informe, porque los informes se entregan en el calendario del archivo, que se llama calendario de informes, que está en la carpeta de archivos de la aula virtual, es decir, en Teams, ¿ok? Entonces, ahí tienes todas las fechas de cuándo debes entregarlo y todo lo demás, ¿ok? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Dale. Dale, Luisa Fernanda, te escucho. ¿Me vas a decir alguna otra cosa adicional? No, no, profe, está bien, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, vamos entonces a mirar la práctica, la práctica que debieron haber leído para hoy, y como dice su nombre, se trata de propiedades físicas. En clase de química, ya debieron haber visto qué son propiedades físicas y propiedades químicas, ¿cierto que sí? Es decir, ya deben tener claro en este momento qué son propiedades físicas y cuál es la diferencia con las propiedades químicas. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, entonces, ustedes son el grupo, venga, les digo yo, esperenme un momentico, ustedes son el grupo número cuatro, ustedes ven química conmigo. Eso quiere decir que ya tienen claro, ya deben tener claro cuáles son las propiedades químicas y físicas, ¿cierto que sí, chicos? Entonces, la pregunta es, la pregunta es, si tienen claro en este momento a partir de las clases de química y a partir de lo que debieron haber leído en la guía, ¿cuáles son las propiedades físicas? ¿Cuál es la diferencia con propiedades químicas? ¿Quién me quiere decir que es una propiedad física? Profe, son aquellas que en su medida cambian como la composición, pero no, digamos, no como la función, o sea, no dejan de ser lo que son. Es decir, lo que Paulina quiere decir es que son propiedades donde ella puede cambiar físicamente su estado, se le puede medir la propiedad a una temperatura, un volumen, una masa, pero nunca dejan de ser químicamente la misma sustancia. Es decir, puede cambiar muchas cosas, pero lo único que no debe cambiar en ella es su composición y estructura química. En ese momento, en el momento en el que se afecte, esa estructura química ya deja de ser propiedad física para convertirse en propiedad química, ¿ok? Muy bien. Yo quiero que ustedes me digan si en este momento ya están viendo mi pantalla compartida, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta es la guía que ustedes tenían para leer, donde Paulina y los demás compañeros nos dijeron que ellos leyeron que les hablaba de propiedades generales y propiedades físicas y propiedades químicas, pero el laboratorio se trata de propiedades físicas, no de propiedades químicas, ¿ok? Entonces, el primer procedimiento que nos dice el laboratorio es que nos lleva a un link, este link, y ahí vamos a solucionar las diferentes personas que hicieron la revisión de la guía y que no les navegó, es decir, que la simulación no les corrió. Vamos a revisar cómo hacemos para que les corra y lo vamos a hacer con todos los compañeros para que todos los compañeros puedan ver cómo solucionan esos problemas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes llegan a la práctica, les dice que en este procedimiento se va a medir la densidad de un sólido. Cuando ustedes hacen clic, control clic, ahí lo lleva a Internet, y en Internet abre la página, ¿ok? Abre la página. Entonces, vamos a hacerle control clic, ¿listo? Entonces, le hacemos control clic, e inmediatamente en Google, en Google nos abre la página, ¿ok? Entonces, vamos a mirar dónde nos la abrió. Ups, espérame que no me la quiere abrir, tú, muy bien. Pues, claro, lógico, listo, muy bien. Entonces, aquí les estoy mostrando lo que me carga. Aquí está cargando la simulación. Entonces, a ustedes muchos les va a decir esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que no fue detectado Flash Player. Entonces, ¿ustedes qué hacen, chicos? O le dan clic acá, o simplemente vienen acá y le dicen permitir, ¿entendido? Cuando le dicen permitir, vienen y le dicen actualizar, e inmediatamente la simulación corre. Esta es una de las primeras cosas que se pueden presentar. La simulación carga, y entonces es ahí cuando nos da la oportunidad de interactuar en la simulación. Aparte de que les voy a mostrar esa pantalla, vamos a abrir un archivo de PowerPoint, y en ese archivo de PowerPoint vamos a abrir donde vamos a copiar. Y es lo que ustedes van a copiar allá. Lo que yo voy a copiar acá es lo que ustedes van a copiar allá en su cuaderno, en una hojita o donde quieran, para poder tener como los criterios que hacemos aquí en el auditorio para que ustedes terminen de hacer su informe. Entonces, lo primero que nos dice, lo primero que nos dice es la densidad de un sólido. Entonces, la simulación nos ofrece varios sólidos. Y yo quiero recordarles que, como nos está diciendo que vamos a medir la densidad, lo primero que tenemos que recordar es cómo se mide la densidad. Recuérdenme ustedes cómo determinamos la densidad. Muy bien, excelente. Entonces, yo voy a copiarlo acá, dibujar. Entonces, nos dicen, ojo, la densidad que se denota con ρ, en este caso de un sólido, es igual a la masa sobre el volumen. Y así medimos la densidad no solamente de los sólidos, sino de los líquidos y de los gases. La cuestión es cómo, a nivel experimental, nosotros realmente cogemos estos valores. Entonces, cuando medimos la densidad de un sólido, entonces, en la densidad de un sólido, lo que es especial es el volumen. Como nosotros tenemos que contar con un recipiente que contenga un volumen definido, el volumen va a ser el volumen desplazado, desplazado. Recuerden ustedes que Arquímedes se dio cuenta que la densidad, el volumen que ocupaba él, era cuando él se metía a la ducha o a la tina y se daba cuenta que regaba el agua. Entonces, de tanto análisis se dio cuenta que el volumen de agua que se regaba era el volumen que su cuerpo desplazaba, es decir, el volumen que ocupaba su cuerpo dentro del agua. Entonces, es la forma en cómo se dijo que hay que medir la densidad de los sólidos. Entonces, el volumen desplazado es, tenemos un volumen final que se mide cuando el sólido desplaza el volumen y se mide y se le resta el volumen inicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como lo vamos a hacer en la simulación. También lo vamos a hacer con instrumentos de laboratorio. Entonces, es así. ¿Qué volumen inicial tenemos acá, chicos? ¿Qué volumen inicial sin el sólido? ¿Qué volumen inicial tienen ustedes ahí? 100 litros. 100 litros, exacto. Entonces, vamos a coger siempre, siempre que tengamos un recipiente con un volumen, decimos que el volumen inicial es 100 litros. 100 litros, ok. Entonces, nos vamos otra vez a la simulación y decimos, bueno, este es madera, pero podemos coger cualquier otro sólido. Podemos coger hielo, ladrillo, aluminio. ¿Cuál quieren? ¿Quién la madera o quieren algún otro? ¿Qué otro material quieren? Es de la madera. La madera, listo, muy bien. ¿Cuánto pesa la madera en este momento? Dos kilogramos. Listo, entonces vamos a decir, la masa de la madera o del sólido, ese es igual a dos kilogramos, ok. Entonces, vamos a medirle experimentalmente su densidad. ¿Cómo hacemos? Vamos a ponerlo en el líquido y vamos a mirar cuánto desplaza. Compañeritos, lean cuánto desplazó. ¿Cuánto desplazó? El mismo pez de la madera. No. ¿Cuánto volumen desplazó? Dos mililitros. Dos litros. Dos litros. Muy bien, dos litros. La pregunta es, entonces, el volumen desplazado es el volumen final, que 102 menos 100 da dos litros, que se llama volumen desplazado. Entonces, así lo calculamos. El volumen final, el volumen final es igual a 102 litros. Entonces, eso significa que el volumen desplazado es volumen final menos volumen inicial es igual a 102 menos 100, serían dos litros. Entonces, ¿cómo se mide la densidad del sólido? La densidad del sólido, el sólido se mide igual a la masa que serían dos kilogramos sobre el volumen desplazado. Eso quiere decir dos litros. Lo que me da un kilogramo, un kilogramo por cada litro. O que también puede ser, puede ser igual a un gramo por mililitro, por unidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron cómo se mide la densidad de un sólido? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes cambien de sólido, cambien de sólido. Ya no utilicen la madera, utilicen otro. El hielo, el ladrillo, el aluminio, ¿cuál quieren? Aluminio. Aluminio. El aluminio. Entonces, vamos a coger el aluminio. Y el aluminio dice que pesa 13.50. Entonces, por favor, cojan el valor, 13.50. Entonces, igual tenemos un volumen inicial de 100 litros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo a ver cuánto volumen desplaza. Entonces, lo ponemos. Inmediatamente nos dice que el volumen que desplazó, bueno, el volumen final es 105. Entonces, con 105 menos el volumen inicial, ustedes calculan el volumen desplazado. Y la masa sobre el volumen desplazado me da la densidad. Ahora, ¿cuánto les dio, chicos? ¿Cuánto les dio? Hagan todos el cálculo. Todos. Para que todos sepan si les está quedando bien. ¿Cuánto les dio, chicos? 91.5. ¿Cuánto te dio? ¿Otra vez? 91.5. No, yo creo que está mal. Vuelvi, otra vez, calcula. Tiene que ser la masa, que es 13.5 kilogramos, sobre el volumen desplazado. Sobre el volumen desplazado. Entonces, eso sería 105 menos 100, es decir, 5 litros. Entonces, 13.5 sobre 5 no te puede dar 91. Vuelvi, haz el cálculo, por favor. 0.12. ¿Cuánto? 0.12. Tampoco. Tampoco. Tampoco es el resultado. No. Otra vez. Vuelven y háganlo otra vez. 13.5 sobre 5. ¿Cuánto les da? 2.7. Ah, muy bien. 2.7 unidades, chicos. Unidades. ¿Qué unidades? No se pueden quedar sin unidades, porque ustedes me pueden decir a mí 2.7, pero que son huevos, naranjas, kilogramos, kilómetros, kilolitros. ¿Cierto? Entonces, ¿qué unidades tienen? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades deben tener? Kilogramos por litro. Eso, kilogramos por litro, que es análoga a gramos por mililitro. ¿Entendido? Ahora, ¿qué deben hacer ustedes en el informe? Deben analizar por qué la madera flotó y por qué esta belleza se va para el fondo. ¿Listo? Así de sencillo. Muy bien. Chicos, alguna persona me dijo que no le corrió. ¿A quién no le corrió? ¿A quién no le corrió? ¿A todos les corrió? ¿Ninguno sabe si no le corrió? El simulador. El simulador, este. ¿Este? No me quiero abrir. Bueno, no te preocupes. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dejar de compartir. Mira, este ícono que tú ves aquí, cuando yo lo estoy compartiendo, tiene una flechita. Ese es el de compartir. Lo viste, ¿cierto? No, profe. ¿Dónde, dónde? Este, este que estoy mostrando aquí. Que dice, a mí me dice dejar de compartir porque estoy compartiendo en pantalla. Pero cuando no estoy compartiendo, muestras una flechita, una X. ¿Cierto? Entonces, yo voy a dejar de compartir. Y para que todos los compañeros vean cómo vamos a solucionar tu problema. ¿Ok? Ok. Dale, por favor. Un momento. Tranquila. No te preocupes. Estamos esperándote, tranquila. ¿Qué pena dónde era? Ay, Dios. Mira que en medio del micrófono y tres punticos suspensivos, hay una pantalla con una flecha. Ah, ya, ya. Si te para atrás, eso. Eso, perfecto. Y luego te va y te dice que compartir, le dices pantalla. ¿Listo? Pantalla. Y le dices compartir. ¿Listo? Muy bien. Miren, a ella, exacto. Entonces, recuerda lo que yo te dije. Vienes aquí donde está la dirección electrónica y en el candadito. Dale click en el candadito. Arriba al lado de la dirección electrónica. No, no, no. El lado izquierdo. De la dirección electrónica. ¿Sabes cuál es la dirección? Eso. Entonces, mira que acá. Ah, mira que a ella ni siquiera le ofrece. Quiere decir que ella no tiene Flash Player. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿me haces un favor? Vienes. No, déjalo así que significa que no tiene. Ah, mira, abajo dice configuración del sitio web. Devuélvete otra vez. Dale configuración del sitio web. Dale click. Entonces, miren, chicos, que le va a abrir otra pantalla que también se puede venir por acá, por arriba, por otro lado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí en la configuración del sitio web, en privacidad y seguridad, miren que ahí mismo la mandó, ella va a bajar. Va a bajar un poquito, por favor. Bajas un poquito. Y miren que ahí dice Java. No, no, pues no. Java y Flash Player. Entonces, en Java y Flash Player le vas a decir en ambos permitir, permitir y permitir. ¿Listo? En ambos. Pero no preterminado. Dale permitir. Eso. Y luego le vas a dar actualizar. ¿Dónde es actualizar? Mira que al lado de la dirección electrónica hay una flechita que da la vueltica. Como que es un ciclo. Al lado de la dirección electrónica. ¿Otra vez acá? No, 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 no. Devuélvete a la página de configuración. Al lado de la dirección. Ese, dale clic ahí. Ese es actualizar. Listo. Ahí ya lo actualizaste. Actualizaste la configuración de tu computador. Entonces, devuélvete a densidad, a la simulación. Devuélvete a la simulación. Eso. No, a la página de la simulación. Ok. Ya lo toqué. Tranquila. Eso. Y arriba le vas a actualizar otra vez. Mira. Ah, dice que haz clic en el botón derecho para. A ver que está cargando. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque mira, ahí ya te cargó. Listo. Todos entendieron lo que ella hizo. Bueno, muy bien. Entonces, ya te corre. ¿Alguna otra persona? Ya me puedes dejar esto. Deja de compartir la pantalla, por favor. Compañerito. ¿Alguien más tuvo problemas? ¿Alguien más presentó problemas con la simulación? ¿Nadie más? Bueno, perfecto. Entonces, Luisa. Eso. Muy bien. Entonces, yo voy a compartir la pantalla otra vez. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Con la idea de seguir mirando lo que nos pide, lo que nos pide el, el, la práctica. La práctica. Entonces, ya con eso, chicos, ustedes saben cómo se determina la densidad de un sólido. Profe, ¿así se hace en la vida real? Sí, así se hace en la vida real, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar este. Luego dice, allí compare las densidades de diferentes materiales. ¿Cuáles son los materiales? Madera, hielo, madera, hielo, aluminio. Bueno, los que estaban ahí. Listo. Muy bien. Y entonces dice, indique por qué flotan y otros no. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver la densidad de un material, la identificación de un material con la densidad. ¿Qué es lo que dice acá? Yo les voy a poner un poquito más grande esa letra para que ustedes la puedan ver. Identificación de un material o de una sustancia con la densidad. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué me van a poner a identificar si yo se supone que tengo mi sustancia o mi material y yo le calculo la densidad? Pues resulta que muchas veces ustedes van a trabajar en agroambiental. Entonces, ustedes van a coger un tipo de arena, un tipo de arcilla, un tipo de tierra. Mariana, te escucho. ¿Qué me quieres decir? Profe, es que con lo de la simulación yo lo hice, ¿cierto? Pues así como le estabas explicando allá, pero a mí me cargó y después me quedo con la pantalla negra. ¿Me quieres compartir pantalla antes de seguir entonces para solucionar tu problema? Sí. Ok, gracias. Eso es lo que yo necesito, que ustedes vengan a la clase con todos esos problemas para solucionarlos acá. Por eso es que deben de ir la práctica antes de llegar acá. Listo, muy bien. Entonces, Mariana, comparte tu pantalla. Ah, pero primero tengo que soltar la llave. Con lo que dice Mariana, que a ella le quedó oscura, entonces a Mariana le voy a pedir el favor de que ella no haga control clip desde el documento, sino que ella copie la dirección electrónica y vaya al explorador y la copie. ¿Por qué? Porque a ella lo que indica significa que es que no le está cogiendo la dirección desde el documento. Entonces, Mariana, sin embargo, compártenos tu pantalla y miramos. Por favor. ¿Sabes cómo compartir, cierto? Le... En medio del micrófono y los tres punticos del menú hay una pantalla con una flecha. Dale click ahí. Ya. Y luego le dices pantalla completa, le dices pantalla completa compartir. ¿Listo? No me deja. ¿No te deja? No. A ver, Mariana, espérame, yo miro a ver cómo estás. Espérame, a ver, un momento, un momento. Remove y convertir en asistente. Espera un momentico. Ahora mira a ver si ahora sí te deja. No, ya no, ya ni siquiera me deja apretarle al lado de los dos punticos. Espera un momentico, Mariana. ¿Ves qué fue lo que hice? Mariana, ok. Entonces, espera un momentico. Bueno, entonces, ok. Mira a ver si ahora sí te deja. Ya. Listo, perfecto. Compárteme pantalla y ahorita yo vuelvo y te cambio la forma en que te puse ahorita. Listo, muy bien. Ya. Entonces, miren, chicos. Esto es, bueno, ahí estamos viendo, pues, la pantalla del computador. Ella va a ir a la simulación. Vea la pestañita de la simulación, Mariana, please. Entonces, a ella le queda oscuro. Significa que o no le está cogiendo la dirección o que le hace falta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Mariana, es que vas a ir al candadito y vas a mirar si te ofrece Flash Player. Clic, clic sobre el candado. Entonces, ella dice que permitir, permitir. Ah, muy bien. Dice que son ventanas emergentes. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Vas a cerrar la página de la simulación, donde dice densidad 1.05. Y vas al documento, vas a copiar la dirección y vas a abrir una ventana nueva, nueva, nueva de explorador, y vas a copiar la dirección allá. No, no le hagas Control Clip, sino cópialo y pégalo. ¿Eso a qué se debe? A la cantidad de formas de seguridad que tienen los diferentes computadores. Entonces, ¿sí viste que ahí te dijo qué pasaba? Ahí te dijo que lo que pasaba era que el Flash Player no estaba funcionando directamente desde la simulación. ¿Entendiste? Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí me puedes, por favor, soltar la pantalla para poderla compartir yo desde acá. ¿Listo? Gracias. Listo, Mariana. Me esperas un momentico. ¿Vas a cambiarte otra vez? Ok. Perfecto. Entonces, ya Mariana pudo hacerlo. Listo. Muy bien. Entonces, yo voy a volver a compartir, chicos. Voy a volver a compartir. Y en este momento, entonces, vamos a hacer la siguiente. Si alguien más tiene problemas, tiene que decirlo para podérselo solucionar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, lo siguiente es identificación material con la densidad. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Cierto que sí? ¿Sí? En este momento, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la información? ¿Por qué yo tengo que identificar? Resulta que muchas veces vamos a tomar materiales de la naturaleza al que no conocemos. Entonces, la forma de caracterizarlos, es decir, de identificar qué material es, es contrastando los valores de sus propiedades con lo existente en la literatura. Entonces, en este simulador que es de la universidad del TDA, entonces, vamos a hacer esa función. Vamos a coger un material que no sabemos, un líquido que no sabemos de qué es, vamos a medir su densidad y con la densidad vamos a comparar con materiales, con una tabla que tiene diferentes materiales. Y con respecto a esa densidad, vamos a identificar qué material es. ¿Ok? ¿Con profesor se hace en la vida real? Sí, así es. Entonces, aquí dice, ingresar al siguiente link. Entonces, ingresamos al siguiente link. Chicos, yo ingreso control clip porque mi computador lo deja. Pero, por ejemplo, el de Mariana, el de Mariana ya nos mostró que Mariana no puede hacer eso, sino que ella, por el flash que ella tiene instalado, tiene que copiar y pegar. Es decir, abrir un explorador nuevo. Si ustedes se dan cuenta, el usuario es este. Entonces, el informe les dice que yo les doy el usuario. Este usuario y esta clave es solamente para este curso. Eso quiere decir que no se va a compartir este usuario y esta clave. Entonces, el usuario para la simulación es la que les estoy poniendo, por favor, para que lo copien. Para que lo copien es la que les estoy enviando en este momento por el chat. Y la clave, exactamente la clave de usuario, como es del TDA, ¿cierto? Entonces, ya se lo voy a dar. Inmediatamente se lo voy a dar. Entonces, ya un momentico, que es que a mí también me lo mandan para cada laboratorio. Entonces, la clave es esta. Espérenme un momentico, chicos. Entonces, la clave es esta que les voy a pegar para que ustedes puedan correrlo y hacer su informe. ¿Ok? Entonces, es esta que les voy a pegar en este momento. Es esta. ¿Listo? Entonces, para que ustedes puedan correrlo en su casa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo lo voy a correr. Voy a iniciar sesión y voy a correr la... A esto van a llegar. ¿Ok? A esto van a llegar la mayoría. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, este sí es para hacerlo aquí en la práctica porque ustedes no tenían ni el usuario ni la clave. Entonces, a partir de este momento, con el usuario y con la clave, ustedes, solamente este horario puede trabajar con ellos. ¿Ok? Entonces, miren que acá dice laboratorio de la institución universitaria digital. Entramos a los laboratorios. Hacemos clic. En los clic nos van a mostrar muchos laboratorios. Vamos a ir al de química. Entonces, vamos a ir a los de química y en química me va a decir que cinética, ¿cierto? Que esto, densidad. Entonces, vamos a ir a densidad, simulador. A ver, ¿dónde está? Materia, fundamentos de química. Química. Acá está. Entonces, vamos a química y dice simulador de densidad. ¿Entendieron? Chicos, miren que hay otras cosas que ustedes pueden mirar, que pueden aprovechar, ¿ok? Entonces, vamos a ir al simulador que dice densidad. Le hacen clic. Inmediatamente le tienen que hacer aquí donde dice cargar simulador de densidad en una ventana nueva. Entonces, él inmediatamente carga el simulador. Así son todos los demás simuladores que hay en esa página. ¿Cómo pueden acceder a esa página? Con esa clave y con ese usuario, ¿ok? Entonces, miren que él empieza a cargar. Él empieza a cargar. Entonces, ya cargando, lo dejan que termine cargar y vamos a hacerlo como se haría en un laboratorio. Como lo haríamos si estuviéramos yendo a los laboratorios allá del TDA, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo dejamos cargar. Esperemos un momentico que él es un poquito pesado, pero él carga, ¿ok? Entonces, ya cuando cargue, empezamos a hacer. Entonces, voy a mostrarles. Listo. Entonces, dice, bienvenido al simulador Cloud Lab de densidad. En este laboratorio tiene disponible dos prácticas del laboratorio donde se desarrollarán conceptos relacionados con el estudio de las propiedades de la materia, como es la densidad. Es decir, propiedad física de densidad. En este simulador encontrará los elementos necesarios para cada práctica, como probetas, matraces, hornos, desecadores, balanzas, todo el material correspondiente en cada situación. Aceptar. Tecnológico Antioquia, sí, ustedes son del Tecnológico Antioquia, este es el usuario de su laboratorio, ingresar. Aquí estamos, aquí estamos en la simulación. Chicos, voy a ir al documento que se les envió. Miren, chicos, todo lo que vamos a hacer aquí está muy bien explicadito. Uno lleva el pignómetro, luego abra. Es decir, todo lo que está aquí para que ustedes lo hagan es igual a lo que vamos a hacer. Entonces, lo vamos a hacer conmigo, pero como ustedes tienen que hacer más cosas diferentes a las que vamos a hacer acá, ustedes después pueden tener aquí la indicación. No es que digan, ay, no, se me olvidó que dijo la profesora. Bueno, pues pueden venir al video que va a quedar cargado. Si no nos pone problema Teams y nos saca bien el video, pues el video puede quedar grabado. Pero si no, mucho ojo que acá está totalmente como se debe hacer. Muy bien, es más, están las partes de la balanza granataria. Muy bien, entonces vamos a ir a la simulación. Profe. Dime, dime. Todas esas noticas que nosotros tomamos ahí haciendo esta práctica, ¿eso se ponen allá en el informe? Pues, porque yo vi que en el informe había como una parte que decía que se respondían como unas preguntas, o sea, todas las preguntas que hay en esta práctica. Exacto. Todo eso les va a servir para responder todas las preguntas que ustedes me tienen que responder en el informe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Si no, es que aquí en la práctica hay como varias preguntas. Esas se colocan, las respuestas se le colocan allá en el informe. Exacto, sí, exacto. Listo. Y yo creo que en el informe también dice, responder, por favor, las preguntas que hay en la práctica. Es decir, en la guía de la práctica. Listo, muy bien. Entonces, chicos, ojo con lo que les voy a mostrar. Esto, esta simulación nos dice o nos muestra en amarillo, nos titila en amarillo, a lo que le queramos medir la densidad. Ustedes pueden, o cualquier elemento de estos que son sólidos, o cualquier líquido de estos, o soluciones líquidas para medir la densidad. ¿Cuál quieren? ¿Estos o estos? ¿Sólido o líquido? ¿Cuál quieren? Profesor sólido. Muy bien. Entonces, coge uno de los sólidos. Uno, dos, tres y cuatro, en orden de izquierda a derecha. El segundo. El segundo, muy bien. Entonces, vamos a coger el segundo. Y entonces, le doy clic sobre él. Listo. Entonces, dice, determinación de densidad en sólidos. En una empresa de explotación minera, se extrajo de una de las minas cuatro muestras de materiales diferentes. Estas muestras fueron enviadas al laboratorio de caracterización para que usted, a partir de la densidad y comparando con la tensión, tratarla de reactivos disponibles, determine el tipo de mineral de cada muestra. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ya estamos acá. Entonces, miren que él me está poniendo, titilando en amarillo, lo que yo debo hacer. Entonces, cojo, me dice, coja la probeta y colóquela ahí donde estamos titilando. Entonces, ya la coloqué. Luego me dice, ojo, traiga el sólido. Entonces, voy a coger el sólido. Me dijiste que el 2, ¿cierto? Entonces, voy a coger el sólido y lo voy a pesar. ¿Cómo lo peso? Profe, pero yo no veo eso. Le doy clic a los brazos de la balanza. ¿Listo? Entonces, inmediatamente me da el brazo de la balanza. ¿Cómo se mide en esta balanza de tres brazos o balanza de brazo? Entonces, ojo, miren. Si yo le coloco 100, 200, 300, pues él se me baja. Entonces, la idea es que estos dos triángulos coincidan. Entonces, yo veo que es muy pesado. Entonces, yo digo, ah, no, tengo que quitarle 100. O le voy a quitar más. Le quito 100, le quito esto. ¿Listo? Mire que vuelve y sube. Eso quiere decir que ni siquiera llega a 100. Entonces, ah, pues muy bien. Entonces, me voy a ir con menos de 100. Me voy a ir con esto. Uy, demasiado. Entonces, vengo y me traigo la balanza y le digo, bueno, listo. Entonces, 10. Ah, mire que en 10 ya me quedó cerquita. Entonces, ya para afinar el resultado, le voy colocando de a 1. Miren, ¿cuánto fue? 10 más 1, 11. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron lo que hice para tomar el peso? Sí, por favor. Entonces, por favor, cojan la masa. Masa inicial, masa inicial es igual, o la masa del sólido es igual a 11. ¿A 11 qué gramos? ¿Ok? 11 gramos. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo me salgo? Entonces, le doy clic y ya se sale. Entonces, me dice, ojo, coloque líquido, coloque líquido, en este caso, agua. Coloque líquido, en este caso, para poder hacer la medición. Entonces, coloco agua y yo necesito saber cuánta agua le coloqué. Entonces, me dice, lea. Entonces, me dice, el volumen inicial, el volumen de la muestra fue de 70 mililitros. Entonces, el volumen inicial es de 70. Le damos clic y me dice, incluya el sólido, como lo hicimos ahorita. Entonces, incluimos el sólido, lo venimos y lo traemos. Inmediatamente cae. Uy, huev, pucha. Rompí el, lo rompí. ¿Saben por qué? Porque no lo coloqué suavemente. Entonces, ¡ah! Profe, ¿eso puede pasar? Claro, eso puede pasar. La simulación es tan perfecta que si usted no lo hace, la simulación le dice a usted que tiene que hacerlo suavemente, porque en el laboratorio se pueden romper. Porque esto es de vidrio. ¿Entendido, chicos, o no? Listo. Entonces, vamos otra vez. Como rompí el ensayo, tengo que volverlo a hacer. Entonces, ya sabía que ese 10 pesaba más o menos 11. Listo. Pesa 11, ta, ta, ta. Entonces, me dice, eche el agua, colóquele el agua. Entonces, vengo y le traigo el agua. Miro que me quede, lógicamente, otra vez 70. Listo. 70 mililitros. Listo. Ya tengo 70. Y vamos a colocar el sólido. Ok. Vamos, entonces, a colocar el sólido. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Vamos a ver. Ah, no. Lo que me está diciendo es que no se deja trabajar en agua. Entonces, ¿qué debo hacer si no se deja trabajar en agua porque explota, chicos? ¿Debo qué hacer? En aceite. Muy bien, compañera. Entonces, vengo otra vez aquí y vuelvo y inicio otra vez en aceite. ¿Por qué? Porque me está diciendo que reacciona con el agua y que no se puede medir en agua. Otra vez, vengo, lo peso, siempre, siempre tengo que hacer el mismo procedimiento, pesarlo. Listo. Ya sé que son 11, ya tengo el peso y no le voy a colocar sino aceite. ¿Por qué? Porque en agua explota, porque es reactivo con agua. Entonces, vengo y miro cuánto me pusieron de aceite. 70 mililitros de aceite, me devuelvo y entonces ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Entonces, listo. Ah, en aceite no pasó nada. Voy a mirar cuánto avanzó. Ojo, el volumen final 83. ¿Cuánto volumen desplazó, chicos? Profe, 13. Entonces, cojo el peso inicial, que es 11 gramos, y lo divido sobre 83 mililitros. Entonces, ya sobre 83, no, sobre 13, sobre 13, compañeros. No me dejen cometer errores. Entonces, ya tenemos este, listo. Ya se puede calcular. Entonces, por favor, calculen la densidad. Ya ustedes lo saben hacer porque ya lo hicimos en el otro experimento. ¿Cómo lo calculo? Brazas y el volumen desplazado. Dime. A mí me da 0,84 y un montón de números. Espérame, yo lo miro. 11 dividido entre 13. ¿Cuánto fue que nos dio? ¿13 qué? ¿Cuánto fue el volumen final? ¿13 punto qué? Ah, no, 13. 13. Tienes 13, listo. Entonces, ¿cuánto fue que te dio? ¿0.84? 0.84 y siguen más números. Sí, no hay problema. 0.84.62. Listo. Entonces, vamos a la tabla de reactivos y miramos cuál me está ofreciendo una densidad de 0,84 o muy similar. Entonces, a ver, miremos. Ah, de razón que reaccionaba con el agua. Es que el potasio hace pólvora. Entonces, claro, al reaccionar con el agua, miren, lo es potasio. ¿Entendido? Profe, qué pena, es que no vi de dónde sacó la tabla. Ah, ya, no te preocupes. Mira, acá arriba, tabla de reactivos. ¿Tú la viste? Sí, gracias. Y no te preocupes, profe, no vi. Aquí, aquí, en el informe, en la guía, les dice a ustedes dónde encuentran la tabla. Miren, chicos, aquí les dice tabla de reactivos. ¿Entendido? En el informe. En la guía, en la guía. Disculpen, en el informe no. En la guía. Creo que en el informe también lo hace, pero es ahí. ¿Entendido? ¿Cierto, compañeros? ¿Cierto, compañeros? Bueno, pues. Bueno, listo. Entonces, ya medimos un sólido. Ahora vamos a medir un líquido, un líquido. Entonces, vamos a devolvernos, ¿listo? Vamos a devolvernos y vamos a hacer esto. Bueno, creo yo que para poder hacer eso, entonces nos tenemos que volver a aceptar. Entonces, estamos acá. Ya llegamos ahí. Escojan uno de los líquidos, por favor, uno de los líquidos. El segundo. El segundo, muy bien. Entonces, me dice que como es el segundo, le doy clic en el segundo. Entonces, se va y me dice. Como encargado del laboratorio de análisis físico-químico del Departamento de Geología y Minas, le ha llegado a su laboratorio cuatro muestras de diferentes líquidos de la cuenca de un volcán, las cuales tienen disueltas sales o hidróxidos. Entonces, a partir de la densidad de cada muestra y comparando con la tarjeta de reactivos disponibles en el laboratorio, usted deberá identificar a qué solución corresponde cada una de las muestras. Entonces, le damos clic, listo. Entonces, nos dice. Ojo, miren lo que nos está diciendo. Ahora, como ustedes ya saben cómo se maneja la simulación, ustedes me dicen qué me está pidiendo la simulación. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Proje, colocar ahí. El pignómetro, ¿no? Eso. María Fernanda, se llama pignómetro. Entonces, coloco el pignómetro. Miren que lo siguiente me dice es que qué haga. Que cierre. Cierre. Eso, cierro. Cuando cierra, él empieza a subir la temperatura acá y la muestra acá, muestra acá y la muestra acá. ¿Hasta dónde? Normalmente en los laboratorios, en los laboratorios, en la vida real, nosotros secamos los materiales de vidrio entre 50 y 60 grados. Si son 60 grados, es menos de una hora. Si son 50, son una hora y media, dos horas. Entonces, digamos que él lleva el recipiente que es de vidrio a 50 grados. Cuando llega a 50, me dice que abra, ¿cierto? Mire, me está señalando la puerta. Entonces, yo abro y me dice, quite la tapa del desecador y con la pinza, porque se supone que está caliente, debo cogerla y llevarlo hasta el desecador. ¿Cuál es el objetivo del desecador? Que él se enfríe sin coger la humedad del ambiente. Es decir, que no me cojo humedad adicional que me afecte el peso del recipiente. Entonces, ¿cuántos segundos? 15 segundos. Lo que se necesite para que se enfríe el material. Entonces, él se enfría dentro del desecador y cuando ya está listo, él me dice, abra el desecador y llévelo a la balanza. Entonces, lo llevo a la balanza. ¿Cómo pesamos? Chicos, ¿cómo pesamos? Profe, se pesa. Livelando. Pero eso, ¿cómo llego hasta los brazos? Haciendo clic sobre los brazos. Ajá. Eso. Entonces, díganme qué hago. ¿Qué muevo? ¿Cómo muevo las pesas? Las pesas son estas que están acá. Ajá. ¿Qué muevo? Mueve, ay, pero, 10 centímetros. Voy a mover, no, 10 gramos. Acuérdate que esto es masa, gramos. 10 gramos. Le falta mucho. Primero es de la mitad, ¿no? A la mitad, 50. Entonces, lo voy a llevar a 50. Se bajó. ¿Qué hago? Profe, en la otra, atrasito. Entonces, ¿en 30 o en 40? Ahí. Ahí, listo. Todavía está muy bajo. Ahí. Entonces, aumentele en la de abajito. En la tercera. Si le aumento en esta, pues se baja más. Ay. Pero es que tiene que ser 30 y aumenta la de abajo. Eso. Entonces, lo llevo a 30 y ya me queda cerquita, ¿cierto? Entonces, lo llevo acá. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, chicos? 31 gramos. Muy bien. Entonces, el recipiente solito, el recipiente solo pesa 31 gramos. Cópienlo. Pesó el recipiente. Entonces, yo voy a ir acá y yo voy a colocar esos datos acá. Entonces, esto ya no es densidad de un sólido, sino densidad de un líquido. Entonces, es la masa sobre volumen, pero en este caso la masa es la masa final menos la masa inicial. Donde la masa inicial es solamente la masa del recipiente. La masa del recipiente. Recipiente. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, vamos a irnos otra vez allá a la simulación y copiamos que nos da 31. Entonces, vamos a ir y vamos a dejar la masa del recipiente en 31. Entonces, la masa del recipiente es 31 gramos. Listo. Muy bien. Entonces, me devuelvo. Vamos a ir. ¿Cómo salgo? Salgo acá. Entonces, me dice, ojo, coloque el pignómetro en el mesón. Entonces, coloco el pignómetro en el mesón. Y me dice, coloque el fluido que va a medir. En este caso, ustedes me dijeron que él ve. Entonces, yo lo traigo. Y él directamente lo pongo. ¿Listo? Listo. Entonces, María Fernanda, por favor, me cierras tu micrófono. Gracias. Porque se me devuelve el retorno. Muy bien. Entonces, viene acá y me dice que lo coloque otra vez. Entonces, ahí en este momento, chicos, voy a pesar el recipiente más el fondo. Fluido. Más el fluido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Damos clic. Ahora, díganme ustedes qué hago. ¿Qué debo hacer para pesar? Aumentar en el de arriba dos veces. ¿Dos veces? O sea, hasta acá. Ah, no. Tres, tres. Tres veces hasta acá. Sí, pero. Y el de abajito aumenta. ¿Dos veces? Le falta mucho todavía. No, unos tres. Unos tres veces. El segundo. Primero. Con el segundo primero. Entonces, llevo todo a cero, ¿cierto? Como dice la compañerita. Y aumento primero. Entonces, lo llevo a cien. Se bajó. ¿Sí lo llevo primero con el segundo? No, profe. Con el primero. Entonces, con el primero. Póngalo en cuarenta. Ah, bueno. Entonces, lo pongo en cuarenta. Listo. Entonces, ya está más cerquita, ¿cierto? Ah, muy bien. Entonces, ahora sí comienzo con este. Y lo voy bajando. Pero todavía le falta bastante, ¿no? ¿No será que le... Pero la cien de más. Eso. Ahí ya. En el cien de arriba. Ah, muy bien. ¿Cuánto les dio? Cuarenta y... Cuarenta, no. Ahí está cincuenta. Exacto. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Entonces, el peso final del recipiente más el fluido dio cincuenta y cuatro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a salir y nos vamos a ir para el cuaderno y vamos a anotar cincuenta y cuatro. Entonces, vamos a anotar cincuenta y cuatro. Entonces, la masa final, la masa final, es decir, recipiente más fluido dio cincuenta y cuatro gramos. Entonces, la masa del fluido, del fluido, es decir, del líquido, es simplemente cincuenta y cuatro menos treinta y uno. Cincuenta y cuatro menos treinta y uno. Y esto es en gramos. ¿Cuánto les da? Veintitrés gramos. Así de sencillo. Listo. Muy bien. Entonces, me dice que el fluido solito, es decir, quitándole el peso al recipiente, es veintitrés gramos. Entonces, decimos, densidad del líquido es igual a la masa, que es veintitrés gramos, sobre el volumen. Y la pregunta es, profe, y el volumen, entonces, el recipiente nos dice que cuánto volumen tiene. ¿Cuánto volumen le ven ustedes ahí? ¿Cuánto volumen le ven ustedes ahí? ¿Cuánto volumen se le ven, chicos? Profe, veinte mililitros. Así de sencillo. Entonces, decimos veinte mililitros. Entonces, veinte mililitros. Entonces, hagan el cálculo, chicos, veintitrés sobre veinte. ¿Cuánto les da? Uno punto quince. Así de sencillo. Entonces, como ya sabemos, la densidad es el líquido. Vamos a la tabla de reactivos. Y en la tabla de reactivos nos tiene que dar uno muy similar a uno punto quince. ¿Cuál escogen ustedes? Profe, carbonato de sodio. Al catorce por ciento. Listo, compañeritos. Así es. Listo. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces, los demás los hacen ustedes solitos. ¿Cómo hago yo para salir? Ojo, yo para terminar el ensayo lo termino acá y me da la opción de volver a empezar. Aquí en la, en la, en la, en la, en la, en la trasto de la basura. Sin embargo, todo eso está en la guía. Sí, aquí él les ofrece calculadora. Si ustedes no tienen, él les ofrece cuaderno de anotación para que ustedes anoten. Él les ofrece también esto para que ustedes, si quieren, si quieren, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes tienen que hacer informe, mejor que lo hagan allá. Y ya. Listo. ¿Cómo salimos de la, de la, de la esta? Entonces, le decimos aceptar, ¿cierto? Y ya salimos, ¿ok? Ya salimos de la, de la, de la simulación. Miren, chicos, lo mismo que les digo. Les pido el favor. Cuando ya vayan a salir, ya hayan terminado, vienen acá y le dicen cerrar sección. ¿Por qué? Porque eso permite que otras personas lo puedan utilizar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, profesor. Listo. Entonces, vamos, ya hicimos la segunda parte. Lo mismo, chicos, si no corre, es hacer exactamente lo mismo que hicimos con nosotros. Miren que acá dice, densidad de una solución. Ingrese al siguiente link. Entonces, vamos a, vamos a agregar, vamos a adicionar al siguiente link. Entonces, vamos, control C y abrimos una nueva, una nueva pestaña, una nueva pestañita. Es así. Y vamos a decirle que nos lleve al link. Listo. Entonces, control B. Entonces, aquí dice que es para identificar líquidos desconocidos. Líquidos desconocidos. Y miren, no me corrió. No me corrió. Entonces, ¿qué hago, chicos? No es seguro. Entonces, le digo permitir, permitir. Inmediatamente le digo actualizar. Y miren, carga. ¿Entendido? ¿Entendido cómo es? Así de sencillo. Listo. Muy bien. Entonces, ya me cargó la simulación. ¿Cómo me voy a repetir, por favor? ¿Qué me dices? Que no, que no le entendí, que se me repite, por favor. ¿Qué no me entendiste? ¿Cargar la simulación o que me abra? El de cargar la simulación. Ah, bueno. Entonces, le digo acá donde dice no seguro. Mire que cuando tiene candadito, le hago en el candadito. Y cuando dice no seguro, le hago en no seguro. ¿Listo? ¿Sí lo viste? Entonces, le doy clic. Y acá le digo permitir, permitir. Y cuando ya le digo permitir, permitir, actualizo. Y inmediatamente me carga. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, vamos primero, antes de llegar acá, vamos, dice, allí tome la balanza. Entonces, ¿qué debemos hacer para tomar la balanza, chicos? Vamos, entonces, otra vez a la simulación. Y le digo, en los estos, le digo, adicione una balanza. Entonces, me adiciono la balanza. La balanza está en ceros, ¿cierto? Cero gramos. Y miren que todas tienen un botón de tara o ajuste a cero. ¿Ok? Entonces, vamos al archivo y me dice, luego pese el bíker, ¿cierto? Luego pese un bíker. Y en el bíker pese una solución, ¿cierto? Y con esa solución, calcule la densidad y compárela con esta tabla de soluciones. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Miren que las indicaciones están ahí. Entonces, me dice que un bíker. Entonces, voy a los recipientes, le digo que un bíker, un vaso precipitado, le digo que me lo adicione. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pesarlo? Le digo que me lo coloque ahí. Entonces, miren que ahí les está dando el peso del recipiente. Entonces, voy a ir al cuaderno de anotación y voy a anotar. Pero entonces, para eso voy a cambiar una hojita nueva. Una nueva diapositiva. Y para poder anotar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a anotar aquí todo lo que nos da la simulación. Nos dice que el peso del recipiente es de 108. 108,581. 58,17. Entonces, 108,58,17. Entonces, la masa inicial del recipiente es igual a 108,1857 gramos. Veo que es lo que me estaba diciendo. Voy a volver a la simulación y miro, reviso que sea así. 108, ah no, 58,17. Invertí los decimales. Entonces, 58,17. Entonces, voy acá, y voy a poner los decimales en su orden. 58,17. Entonces, 58,17 gramos. Listo, muy bien. Entonces, ya tengo la masa. Dime. Esa 58,17, ¿en dónde aparece? Es que yo no lo veo. Ya te lo voy a mostrar. Mírelo. Míre aquí el número. Dice 108,58,17. ¿Sí lo ves? Proje, pero eso no se ve casi. Ah, ¿sabes por qué? Porque lo estoy proyectando yo. Pero en el momento en el que tú lo hagas en tu computador, ahí sí lo vas a ver. ¿Ya lo viste? Ah, sí, proje. Eso, pero entonces a mí me tocó ampliar mi pantalla. Entonces, en tu computador lo vas a ver más fácil porque es que aquí lo estás viendo en una pantalla pequeñita, mientras que yo acá lo estoy viendo en toda mi pantalla. ¿Entiendes cuál es la diferencia? No, es porque yo estoy desde el celular. Ah, de razón, claro. Entonces, pero bueno, cuando tú lo hagas en tu celular, le va a quedar toda tu pantalla, toda la pantalla va a quedar en tu celular. Listo. Entonces va a quedar más fácil. Bueno, muy bien. No te preocupes que eso lo puedes hacer. Entonces, la pregunta es, profe, pero si yo voy a tarar o voy a hacer ajuste a cero, la misma balanza me ayuda. Miren, yo hago, voy a volver a hacerlo para que ella lo vea. Otra vez. Voy a volverlo a crecer. O sea, miren, si yo le hago tare, la balanza me evita tener que hacer esa resta. Es decir, la balanza me ayuda a que lo que yo pese de ahí en adelante encima del beaker quede dentro de él, quede nomás lo que ella va a cuantificar. La pregunta es, profe, ¿por qué yo debo tomar el peso del recipiente? Por seguridad, chicos, porque llegado el caso hay un accidente, llegado el caso se me riega, llegado el caso lo que haya, yo ya tengo el peso del recipiente. Si tengo el peso del recipiente más el líquido, pues el peso del líquido va a ser restar el recipiente. Pero la balanza en este caso me dice, bueno, usted no tiene sino que tarar y de ahí en adelante todo lo que usted pese yo se lo doy, solamente quitándole el peso del recipiente. ¿Entienden, chicos, qué es la tara o el ajuste a cero? ¿Entendieron, chicos? Sí, señora. Muy bien, entonces, como ya estamos ahí, entonces me dice, voy a ir a la práctica, lo que me dice, me dice, luego entonces pese la solución y de acuerdo con la densidad que le da, entonces, uy, densidad, aquí hay un error. Entonces, para finalizar, compare con la tabla. Entonces, vamos a ir otra vez. Entonces, cojamos una solución. ¿Qué solución quieren coger? ¿La 1 o la 2? Chicos, ¿la 1 o la 2? La 1. Entonces, vamos a coger la 1. Entonces, adicionamos 1. ¿Qué hacemos? Ponemos el bíker. A esto le vamos a adicionar, ¿cierto? De la 1 le vamos a adicionar. Entonces, le vamos a decir que vamos a colocarle. Entonces, ahí sí tengo que disminuir un poquito mi pantalla para poder ver lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo, ah, adicione un poquito. Entonces, miren que ahí adicione 8.11 mililitros. ¿Sí lo vieron, cierto? 8.11. Entonces, listo. Ya lo quito. 8.11. Voy a copiar cuánto adicioné. Entonces, el volumen del líquido, volumen del líquido adicionado, fue de 8.11 mililitros. ¿Listo? Entonces, ya tengo volumen y ya tengo la masa de recipiente. Ahora voy a ir en la simulación y voy a volver a pesar. Vuelvo y peso, ¿cierto? Muy bien. Y en el peso, y ahí te la voy a crecer para que la veas, María Fernanda, ¿ok? Mira cuánto me dio al final. ¿Cuánto dio? 10.22. Exacto, pero recuerden que aquí ya no está sumando, ya no está sumando el peso del recipiente porque lo taramos. Entonces, ese es el peso solamente del líquido. ¿Por qué? Porque la resta, el peso del recipiente me la ayudó a hacer la balanza. Profe, ¿solo hacen la balanza? Sí. Ahora, yo el peso del recipiente lo cojo por seguridad, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos dio? 10.2203. Entonces, vamos. Ay, cerré. Esperen un momentico. 10.2203. Entonces, yo digo, ah, pues muy fácil. La densidad del líquido que tomé, ¿cierto? Es igual a la masa que es 10.4. 10 coma, bueno. Espérenme, borro eso. Vamos a borrar ese 10 que estaba feo. Entonces, es 10 coma. ¿Y cuánto fueron las decimales, chicos? ¿Me recuerdan? 203. 203. Excelente, gracias. Entonces, 22.03. Entonces, vengo y copio 22.03 gramos y esto tengo que dividirlo sobre 8.11 mililitros. Entonces, hago el cálculo. Hagan ustedes y yo lo hago para que comparemos, para que si ustedes se equivocan puedan corregirlo. Listo. 22.03 dividido en 8.11. ¿Cuánto les da, chicos? 1.2602. Muy bien. Entonces, da 1.2602 y las unidades gramos sobre mililitro. No se nos pueden olvidar las unidades. Las unidades. Porque si yo lo doy en unidades, eso puede ser cualquier cosa menos densidad. Entonces, me dice que lo compare con la tabla. Entonces, me voy a la guía, ¿cierto? Y miro cuál densidad se parece a la que yo calculé. 1.26. Uf. ¿Qué concentración de cloro de sodio tenía? Yo creo que se acerca más a la última, ¿cierto que sí? A la última. Provo. Entonces, yo digo que es una concentración, una solución de cloro de sodio al 25%. ¿Entendido, chicos? Así de sencillo. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ya terminamos con esta simulación. Eso quiere decir que vamos a bajar este, vamos a bajar este, vamos a cerrar este. Ya terminamos con esa. Vamos a mirar qué es lo otro que nos pide el informe. Nos dice, ahora vamos a ver no densidades, sino cambios de estado. Es decir, temperaturas. Temperaturas. Temperatura de fusión, temperatura de ebullición, temperatura de evaporación. Entonces, me dice que primero vaya a este link. Ojo, compañeros, si mi computador me lo permite, le hago control clip y él me lleva. Pero si no, si mi computador no lo hace, entonces lo que yo hago, chicos, miren, ahí está cargando. Lo que yo hago es copiar la dirección. Entonces, acá me dice estados, pues me va a mostrar sólido, líquido y aseoso. Si ustedes quieren, paséenlo, pero acá vamos a hacer este, ¿listo? Entonces, me dice cambio de fase. Entonces, chicos, ojo con lo que vamos a hacer. Aquí me está mostrando un gas, que en este caso es neón, también tengo argón, también tengo oxígeno y agua. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con ese o con el agua y el oxígeno? ¿Con cuál quieren trabajar? Con ese poco. Con el... Con eso. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que me dice la guía, lo que me dice la guía es que analice cómo cambia el estado de la materia y qué es lo que ocurre a nivel molecular, así como lo que ocurre con el cambio de presión. ¿Qué es lo que me permite, chicos? ¿Qué es lo que me permite la simulación? Mire, yo puedo subirle la temperatura y subiéndole la temperatura, fíjense lo que pasa a nivel molecular. ¿Qué empiezan a hacer las moleculitas del gas? Se esparcen. Empiezan a distribuirse, empiezan a activarse, empiezan a tener más energía. ¿Por qué? Porque la estoy subiendo. Pero más importante, fíjense en el termómetro, fíjense en aquí en el termómetro. No solamente sube la temperatura, pues debe subir porque estoy calentando, pero miren la presión. Eso, la presión. Si ven la presión, entonces, ojo, entonces, ¿qué pasa cuando subo la temperatura? Inmediatamente sube la temperatura, sube la presión. Esos son análisis que yo puedo hacer. ¿Listo? ¿Será que si yo sigo calentando, la temperatura sigue subiendo? Claro que sí, ¿cierto que sí? Listo, muy bien. Vamos a dejar que, vamos a dejar que, dejar de ponerle temperatura, a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle frío. Vamos a ponerle frío. Ah, vamos a ver qué le pasa a las moleculitas. Miren la temperatura y miren la presión. ¿Qué está pasando con la temperatura? ¿Qué está pasando con la presión? La presión. El profesor está bajando. Exacto, entonces, la presión disminuye, la temperatura disminuye. ¿Qué me gustaría a mí que ustedes hicieran? No solamente estas propuestas, estos análisis, sino que también dijeran, ah, debe haber una ley que me diga que a medida que la temperatura aumenta, la presión aumenta. Debe haber una ley que me diga que a medida que la temperatura aumenta, la temperatura aumenta. Debe haber una ley que me diga que los gases, a medida que la temperatura disminuye, la presión y la temperatura disminuyen. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ahí está. ¿Qué le pasó al gas? ¿Qué creen ustedes que hizo el gas? Bajó. ¿Y las moléculas, qué pasó? ¿Qué hicieron las moléculas? Se comprimieron, pues se juntaron. Exacto. ¿Ustedes recuerdan que yo les hablé de gases en la clase? Sí, pero. Exacto. Y que les di un ejemplo con un gas muy humano, listo, muy bien. Entonces, yo quiero que esté ahí, muy bien. Pero, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa si nosotros no le aumentamos temperatura, sino que le ponemos mucha presión? Entonces, vamos a hacerlo con el dedo. Pero, para la última, se salen. Vamos a ver, vamos a ver. Empezamos a presionarlo. ¡Ay! Tiene la temperatura muy bajita todavía. Miren. Miren lo que pasa cuando yo empiezo a presionar. Empiezan las partículas. Empiezan a activarse. Yo le voy a empezar a quitar un poquito de presión. Listo. Voy a empezar. Le presiono, le presiono, le presiono más. Entonces, miren las partículas. Comienzan a activarse. Y miren la presión. La presión empieza a aumentar. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo le ejerzo mucha presión? ¡Ah! ¡Jue madre! Se reventó. Vamos a retornarlo otra vez. ¿Listo? ¿Entendieron, chicos? Sí, profesor. Ahora, háganlo ustedes con las otras sustancias. Aquí tienen otro gas, otro gas y agua. Es decir, líquido. Chicos, esta es la simulación. ¿Listo? Muy bien. Ahora dice acá. Para finalizar, ingrese al siguiente link. Entonces dice, vamos a, observe lo que ocurre al calentar el agua. Entonces vamos a darle clic a ese link. Inmediatamente, aquí me abre el link. Ya lo voy a poner allá a ustedes para que ustedes lo vean. Esto es lo que me muestra. Entonces, miren lo que pasa. Estamos calentando. Tenemos hielo, ¿cierto? Vamos a pararlo. Vamos a pararlo y vamos otra vez a correr. Miren, ahí está el hielo. Le coloca temperatura. Pues, lógicamente, se tiene que derretir porque está aumentando la temperatura. ¿Listo? Pero no solamente eso. Miren qué sigue pasando después de que calienta, calienta, calienta y sigue subiendo la temperatura. Miren, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes calientan mucho el agua? Se hierve. Se hierve. Pero, ¿y qué sigue pasando? Se va a apurar. Ah, vamos a ver si es verdad. Ah, listo. Compañerito, ¿listo? Muy bien. Sí, sí. Entonces, es ver esto, ver esto. Si ustedes quieren volverlo a colocar, pues, el vuelve e inicia todas las veces que usted quiera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que todo lo que está en la guía se puede hacer. Y lo que les está diciendo es observe. Ahora, las preguntas se las hacen en la guía. Estas preguntitas también están allá. O les dice, responda a las preguntas de la guía para que ustedes sepan. Es simplemente una guía con la que ustedes pueden hacer los experimentos. Y, ojo, no es que me digan ahora que vayan a este de acá y digan, ah, profe, es que yo concluí que a medida que aumentaba la presión, aumenta la temperatura. No, chicos. Traten de ir más allá. Traten de hacer análisis más bonitos. ¿Ok? Chicos, ¿entendido qué es lo que tienen que hacer? Sí, profe. Así de sencillo. Y lo más importante es entender que todos los cambios, todas las propiedades que vieron aquí son físicas. ¿Por qué? ¿Por qué son físicas? Y que hay más, ¿no? Porque cambia su estado, pero no su composición. Así de sencillo, Sandra Lucía. Perfecta esa respuesta. ¿Entendido, compañeros? ¿Entendido? Sí, profe. Listo, compañeritos. Entonces voy a dejar de grabar para que la grabación no nos quede muy pesada, ¿cierto?